Buenas noches queridos amigos y amigas, familias, celebramos hoy esta Santa Misa en este hogar donde esta casa se convierte en iglesia doméstica, en casa de oración, donde quiero colocar ante el altar de Dios de manera especial el eterno descanso del alma a nuestro hermano José David Rivas Camacho, por su alma, por su paz eterna y sus cenizas aquí presentes también rezamos por el alma de Carmen Rivas, por el alma de Isabel Villanueva, por el alma de Roberto Arguello y por el alma de Jesús Arguello y también coloco ante el altar de Dios la vida de ustedes y nuestro hermano país Venezuela, con todos estos sentimientos nos ponemos de pie para comenzar nuestra Santa Misa cantando, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo, juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con todos ustedes. Con Jesús. Al llegar al ocaso de esta noche y de este día, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, por aquellas actitudes que cada uno de nosotros debemos mejorar. En el silencio pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Amén. Oremos. Amén. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da a todos esta oportunidad de orar, de agradecer y darle gracias a Dios por los años de vida que quiso concederle a nuestro hermano don José David. Amén. Tierra nos, Señor, con amor, y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que tomemos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. ¿Alguien quiere hacer la lectura? Entonces vamos a hacer el Santo Evangelio. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega al diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero es inconstante. No la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o persecución, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familias, hoy sin duda el Señor nos da esta gran bendición de podernos reunir junto al altar de Dios y celebrar lo más grande que tenemos quienes creen en Jesús en la Eucaristía. Nos hemos alimentado de la palabra y más adelante de la Eucaristía. Sin duda recordar a un ser querido, sin duda siempre habrán sentimientos encontrados. Sin duda recordar, más que recordar, es quedarnos con aquella huella de su legado como papá, como esposo, como amigo, trabajador. Y sin duda a pesar de que hay tantos sentimientos encontrados, hoy hay que darle gracias a Dios. Si Dios permite de alguna manera la muerte y la enfermedad, no es para quedarnos en el dolor, sino para sabernos levantar y valorar a quien tengo al lado. A veces nosotros, sin duda, no aprovechamos el tiempo. Muchas veces nos dicen, no tengo tiempo, no tuve tiempo. ¿A quién le han dicho esa frase? Que levanten las manos. ¿Qué significa no tener tiempo? No tener tiempo, ¿qué significa? No me interesa. Porque cuando una persona, un acontecimiento es importante, vamos a estar allí. Obviamente hay casos de fuerza mayor, por distancia uno no puede llegar. Pero me refiero a que todos tenemos 24 horas. Y de esas 24 horas, todos tenemos derecho a desayunar, la colación, un recreo, un descanso, como para uno saludar. Y lo que les decía la primera noche, hay que valorar la persona que tengo al lado. Mi madre, mis hijos, mi compañero sentimental, mi esposo, mi novio. Y darle gracias. Hoy la palabra de Jesús es el mismo Jesús que explica la parábola del sembrador. Miren que Jesús siempre se dirige en un lenguaje humilde y sencillo. Cada uno de nosotros, de alguna manera, somos una semilla. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Pero, ¿cuál es la invitación de Jesús? Hay mucha gente que vino a la tierra como si fuera una vaquita. Come, duerme y bota lo que come. Pero no, produce. Y cuando digo produzo no me refiero a lo material. Sino que no se esmera por su familia, por su comunidad, por su entorno. La misión del ser humano está aquí. ¿Es para qué? Para amar, servir. Por eso, cuando uno muere, Dios no te va a preguntar si fuiste evangélico, rabino, católico, ni un yén. No. ¿Qué te va a preguntar el Señor? ¿Supiste amar? ¿Supiste perdonar? ¿Ayudaste al que lo necesitaba? ¿Fuiste instrumento de paz y de unidad en tu casa? ¿O has convertido tu casa en campo de batalla, de guerra? Y mire que Jesús hoy nos dice algo que nos cae a todos nosotros. ¿Escucharon la palabra de Dios? El Evangelio, lo escucharon. Todos decimos, escuchamos la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Uno la escucha, pero no la entiende, no la oye. Y eso pasa, mire, les voy a poner un ejemplo de la vida real. Antes de que se cerraran las iglesias, ya vamos ya para cinco meses que todavía me cuestiona, de que no haya un pronunciamiento de poder también celebrar la fe juntos. Se nos deja abrir el mod, el supermercado, la feria, el banco. ¿Y quién te asegura que el producto que tú tomaste en el supermercado no lo han tocado otras manos? Pero a la iglesia católica se le exigen normas y reglas para abrir una iglesia. Y el supermercado que tienen, un aparatico, que la presión, y vaya uno a saber. Porque también cuando hay gobiernos mazones y ateos, indirectamente también se persigue la fe. Como vimos en nuestra calama, seres humanos que se fueron sin una misa, sin una oración, sin una bendición. Cuando uno va a misa los domingos, en nuestras distintas patrias, uno ve que va mucha gente a la misa, ¿cierto? Y todos cantan, alaban. Y de un 100%, yo le aseguro que el 98% de las personas que van a misa, cuando termina la misa, si el padre le dice, oiga, ¿de qué trató el salmo? La mayoría de gente dice, ¡ay, qué misa tan linda! Pero, ¿qué dijo Jesús en su palabra? Ah, ese padre me cayó bien, o ese padre regañó. Pero, la palabra, ¿qué dijo Jesús en su palabra? Por eso, es una palabra que a veces no le aplica. Porque todos decimos que somos hijos de Dios, ¿o no? Todos decimos, creemos en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros salimos de casa? A veces somos indiferentes hacia el que sufre. Por eso es lo que la gente, sin duda, se aleja de una comunidad eclesial. Porque nos ven conmulgar, nos ven dar golpes de pecho, alabamos a Dios. Pero, con la lengua, barremos, trapeamos y hacemos el mal. A veces somos egoístas. A veces solamente buscamos a Dios en un momento de dolor, en un momento de prueba. Mire la palabra de Dios tan sabia. Algunos escuchan la palabra, pero cuando viene la turbación, es decir, el problema, el dolor, abandona la fe y desespera. Ya vamos, precioso. Y algunos, sin duda, al primer problema que pasa, abandonan la fe. Porque a veces pensamos que las cosas de Dios es como cuando yo hago una lata de bebida, de una. Y Dios tiene su proceso. Dios siempre enseña de una manera muy pedagógica. Por eso que esta Eucaristía nos lleve a cada uno de nosotros a valorar y germinar la semilla que hemos recibido. ¿Se han dado cuenta hoy cómo los valores han cambiado? Los que somos adultos, pregunto, ¿qué pasaba antiguamente cuando un hijo trataba mal a su padre o a su madre? En los tiempos de nuestros abuelos, ¿qué pasaba? Le daban con la boca a la torcida. Le arreglaban la carita. ¿Y qué pasaba si no quería estudiar, no quería trabajar? Con mucho problema. Pero hoy, pobrecito, el niño, está haciendo frío. Ay, no se le puede gritar, le van a generar un trauma psicológico. O sea, estaríamos todos dementes. Porque en una mano tiene que haber mucho amor y en la otra disciplina. No confundamos que mi hijo sea espontáneo a que sea desordenado. Padre, no es que mi hijo es así. No, señora, póngale orden. El papá. Miren la imagen tan bonita cuando los niños son pequeños. ¿Se han dado cuenta cuando son niños? Todo el mundo quiere estar al lado de ellos, cargarles, hacerles... Ay, ñi ñi. ¿Pero qué pasa cuando tienen 11 años? Ya no le dicen, gordo, preciosa, venga, sino este tal por cual. Y empiezan papá y mamá a lavarse las manos. Mija, edúquenle usted, puede que yo estoy trabajando. Porque eso es lo que está pasando hoy. Hoy nuestras generaciones están creciendo idiotas con un celular. Yo he visto gente que se le pierde la billetera. No pasa nada. Pero vaya que se le pierda el celular. Miren los tiempos como han cambiado. Cuando uno entraba a la casa, que era lo primero que decía, me presta el baño. ¿Cierto? Ahora, ¿qué dice? Hay Wi-Fi. Uno se ríe, pero es cierto. Las familias independientes. Pero llegué. Si ustedes miran. Si ustedes se dan cuenta, los valores como han cambiado. Mire, las comparaciones son odiosas, pero cuando uno quiere que la gente piense, uno aplica las familias cimentadas en los valores de Cristo. Es decir, la familia de nuestros abuelos, tatarabuelos, a las familias siglo XXI. Lo primero que uno veía en la casa, y eso en todo Sudamérica, usted entraba a una casa y lo primero que había era su cuadro del Sagrado Corazón, de la Virgen del Carmen, algún santo, un altar. Ahora no. Familias modernas, que es el plasma más grande, el equipo, los caballos, los viajes por Europa, etc. Pero nada que me hable de Dios. Antiguamente estaban tan claros los valores. Honra a tu padre y a tu madre. Respétalos. Hoy todo se cuestiona. Hoy es la famosa... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque todavía está viviendo en la casa, hijo. Cuando usted se independice y se mande a cambiar, listo, mándese solito. Pero si todavía está en las enaguas del papá y la mamá, hay reglas y nobles. No le gusta. Me duele el corazón, pero ahí está la puerta abierta. Porque uno no puede ser un papá y una mamá per mis hijos. Anteor hablaba con una amiga que me hacía reír. Me decía, padre, no soporto a mi marido. Y yo le tiraba la talla. Yo sé que lo que la tiene estresada, usted, mi linda, le decía, usted está estresada porque ya no puede whatsappear, porque el marido está ahí al ladito. Ella no puede estar tanto tiempo ahí hablando quién sabe con quién. Entonces, qué importante que nosotros, especialmente como familia, especialmente cuando compartimos estos sentimientos de estar lejos de la familia, de la tierra, uno nunca olvida su primer amor, su tierrita, su familia. Pero qué importante que cuando uno toma la decisión de buscar una mejor vida, también hacerse esa pregunta, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Y nunca perder el norte y el horizonte. El sacrificio, el esfuerzo que se hace, la situación difícil en algunos lugares de vuestra hermana patria, Venezuela, cerquita a Colombia también. Todos hemos sabido el flagelo, pero de alguna manera solamente quien lo vive, y ustedes que tienen su familia, sabrán mejor la realidad. Porque uno puede ver una imagen, en fin. Lo mismo pasa acá también. Hay muchas situaciones dolorosas. Y por eso qué importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos hoy hacernos una pregunta. El día que yo muera, ¿cuál es la semilla que dejo? ¿Qué le dejo a mi generación? Qué triste que cuando uno muera, ¡ay! Ni siquiera se murió esa persona. A que se diga esa persona, a lo mejor no fue de iglesia, pero fue un papá que consagró su familia. Fue buen amigo, ayudó, respetó. Porque ese es el evangelio también. Al Señor Jesús sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios, por cada uno de nosotros, para que crezcamos en la fe, en la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Amén. Oramos de manera especial, por todo el mundo entero, para que el Señor nos dé siempre el don de la paz, de la unidad, de la justicia y de la salud. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Queremos rezar también en esta noche por los enfermos, por los que sufren, por los que agonizan y mueren en esta noche, por aquellos que están en clínicas, hospitales, postrados en sus hogares, para que nunca les quitemos la esperanza de luchar por la vida y nosotros valorar la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por el alma de nuestro hermano, José David Rivas Camacho, por el alma de Carmen Rivas, Isabel Villanueva, Roberto Arguello, Jesús Arguello, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, hagamos nuestra la palabra de Jesús que siempre nos ha enseñado, donde hay dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ustedes. Cada uno sabrá que le pide a Dios y tenga presente a tantas personas que te han dicho, reza y ora por mí. Por todas y cada una de nuestras oraciones, las presentamos a Jesús por intercesión de María Santísima, diciendo juntos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tomamos asiento y junto al pan y al vino colocamos nuestras vidas cantando. Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar y danos siempre el don de la unidad y de la perseverancia final. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. El cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Señor, les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa, con todo ese respeto, recogimiento y devoción. Que sea una esperanza para encontrarnos con Dios, poder hablar con Él, pedir aquella gracia. A veces uno sin querer queriendo, se aleja de Papá Dios, de los sacramentos. Hoy tengan la gran bendición que Jesús ha visitado este hogar con la Santa Misa y que será presente su cuerpo y su sangre. Coloca tu familia, tu país, tus enfermos, tus difuntos, tus proyectos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, en aquella noche, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos hará el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía señor mío y dios mío 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 que el cuerpo y la sangre de cristo nos cubra y nos curen de todo mal y peligro este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte programamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo monseñor óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda al alma de nuestros hermanos difuntos jose david carme isabel robert jesús y todas las almas olvidar que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rosa del misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos porque somos hijos e hijas de un mismo padre dios digamos con fe confianza y humildad la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes en un momento de silencio sin movernos del puesto deseamos la paz eterna a nuestro hermano jose david con sus cenizas aquí presentes digamos todos cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí a jesús que sana libera y perdona es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual diciendo todos yo quisiera señor recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra santísima madre y el fervor de los santos y ahora que no puedo hacerlo porque sólo tú sabes el porqué te pido que vengas a mi alma y que jamás permitas que me separe de ti amén que el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén aprovechemos esta instancia para hablar con dios hacer nuestra oración personal y aquellos que desean recibir a jesús eucaristía hacemos una filita allí y lo hacemos cantando tú has venido a la orilla no ha buscado ni a sabios ni a ricos tan sólo quieres que yo te siga tan sólo quieres que yo te siga tan sólo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo han dicho mi nombre en la arena. Me dejaron triste que no cantan ni hablan. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es tu nombre, y el bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la guardia de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tu mano generosa. Y concédenos que el haber participado en esta Eucaristía, nos puedas mirar con amor y misericordia, y nos des la gracia para vencer nuestra fragilidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por nuestros seres queridos difuntos. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. José David, que al paraíso te lleven los ángeles, que a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles te reciban, y junto con Lázaro, pobre, en otro tiempo, tengas un descanso eterno. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias, por nuestro hermano país Venezuela, para que el Señor siempre les cuide y les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María va, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar.